Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al día podcast. En esta oportunidad estaremos conversando con Laura Cuesta, quien es responsable de la estrategia digital del Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, además de ser profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde imparte asignaturas de comunicación, marketing digital y medios sociales. Laura nos visita desde Madrid y nos hablará más acerca de su más reciente libro Crecer con Pantallas, cómo enseñar a tus hijos a usar y disfrutar de la tecnología de forma segura y saludable. Profesora Laura, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Un auténtico placer, por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues Laura, Crecer con Pantallas, qué tema tan interesante. Nosotros ahora, que es parte de nuestro público, los jóvenes, los adolescentes, son, como dicen, han crecido como nativos digitales. Y nosotros, eso me hace pensar mucho en cuando nosotros estamos por tener hijos y inmediatamente se ven involucrados en este tema digital. Y decimos que nuestros hijos no van a llevar pantallas desde que nazcan, sino que se lo vamos a dar a los 14 años. Pero resulta que desde que pasan los años, inmediatamente les entregamos el celular y los llevamos al médico y es con el celular en la mano. O cuando nos vamos de viaje tienen una pantalla. ¿Qué papel jugamos nosotros las familias y también los docentes a los que ellos están involucrados en este tema de la tecnología y el mundo digital? Bueno, pues mira, casi empiezo desmontando un mito, que es uno de los primeros capítulos de mi libro, que se habla de desmitificar algunos mitos. Y precisamente el de los nativos digitales es uno de los mitos. Desde que en el año 2001 lo acuñara Mark Prensky y empezara a hablar de los nativos digitales, lo ha ido difundiendo y viralizando prácticamente hasta el día de hoy. Entonces, lo que erróneamente hemos ido trayendo con considerar que nuestros hijos, por haber nacido rodeados de tecnología, son nativos digitales, ha hecho que pensáramos que no necesitan esa educación, esa alfabetización digital y ese acompañamiento en este nuevo mundo rodeado de tecnología. Porque simplemente pensábamos que como nacen ya con esa tecnología en sus manos, pues tienen todas las competencias digitales adquiridas. Y esto, como decía, es un que era su error, porque lo que ellos tienen, como mucho, es una destreza quizá manual que les hace que más fácilmente, que a lo mejor nosotros, que no hemos tenido la tecnología, ¿no?, hasta nuestros años más mayores, pues nos cueste más a lo mejor configurar ciertos dispositivos y para ellos es mucho más fácil. Pero sin embargo, estos nativos digitales, estos niños y adolescentes de la generación, sobre todo la generación alfa y la generación zeta, lo que no tienen es ni mucho menos ni la madurez, por supuesto por edad, ni el autocontrol, por supuesto por edad, ni tienen estas competencias digitales que tenemos que ser nosotros, los adultos, tanto sus familias, padres y madres, como los docentes, los que les vayamos formando a través de lo que llamamos la mediación parental, que no es más que el acompañamiento, la supervisión y la orientación en todos estos temas, para que de una manera progresiva ellos vayan adquiriendo esta serie de competencias que al final van a hacer que puedan ir adquiriendo todas las necesidades y habilidades que les van a hacer que sean finalmente, que es el objetivo, autónomos en el entorno digital. En cuanto a las horas o edades recomendadas, indiscutiblemente hay instituciones, como puede ser la Asociación Americana de Pediatría, o incluso ahora en España, también la Asociación Española de Pediatría, nos han dado ciertas recomendaciones, ciertas pautas. Por ejemplo, la comunidad científica sí que más o menos se ha puesto de acuerdo entre los 0 a lo mejor y los 18 meses, 24 meses, no debe haber nada de pantallas. No es bueno porque al final dificulta todo el desarrollo psicomotriz y cognitivo del menor. Esto significa que en ningún momento podamos poner una canción, un cuento, algo de dibujos en una pantalla de nuestros hijos, hombre, ni mucho menos. Lo que nos vienen a decir los científicos y los especialistas sanitarios es que no podemos utilizar la tecnología como chupete digital. Es decir, eso que vemos muchas veces, que seguro muchos de vosotros veréis, pues ya a muchas mamás y papás que van en el carrito y van los menores, van los bebés con el celular o con el smartphone viendo ya dibujos o como muchas veces también cuando asistimos a un restaurante o alguna reunión familiar y para que a nosotros nos dejen tranquilos y podamos estar conversando con los adultos, les enchufamos literalmente a la tecnología para que ellos puedan estar tranquilos. Esto es lo que no debemos hacer. O incluso cosas peores, todo lo que hemos trabajado autónomamente como padres y como docentes ante la típica rabieta de un niño de dos años, que es lo lógico por edad, ahora sustituimos todo el trabajo que tenemos que hacer por darles tecnología para que se calmen. Esto es lo que nunca podemos hacer, por supuesto. Entonces, considerando estas recomendaciones de los expertos sanitarios, debemos ir introduciendo la tecnología poco a poco, como ellos nos dicen, pues media hora al día, una hora al día en épocas y edades superiores, pero siempre bajo la supervisión, por supuesto, de la familia. Para mí lo más importante no es ya a qué edad es la mejor para dar un dispositivo, porque creo que no hay nadie mejor que un padre y una madre para saber cómo son sus hijos. Y sobre todo los que somos padres y madres de varios hijos, sabemos que ninguno es igual, es decir, todos nuestros hijos son diferentes y sobre todo su grado de madurez, su grado de responsabilidad. Y no hablo de responsabilidad en el entorno digital, me refiero incluso a las pequeñas cosas del día a día. Si a una madre o a un padre nos cuesta que se siente hacer los deberes, por ejemplo, nos cuesta que se ponga a recoger la habitación, el que nos ayude en ciertas tareas domésticas, pues a lo mejor introducir la tecnología ya es demasiado pronto, a lo mejor lo debemos retrasar. A lo mejor, sin embargo, con otro de nuestros hijos esto simplemente no ocurre, porque es mucho más responsable, es una persona más calmada y con él o con ella sí que podemos empezar a darle esos dispositivos a una edad más temprana. Por tanto, somos nosotros, la familia, quienes mejor vamos a poder considerar cómo está de preparado ese hijo o esa hija. Y algo mucho más importante, ¿estamos preparados nosotros? Que es algo que no piensan las familias. El empezar a educar en digital a nuestros hijos necesita la implicación de los padres, porque para poder acompañarles y supervisarles necesita que nosotros primero podamos adquirir estas pequeñas competencias, aunque sea a nivel básico, para saber configurar los dispositivos digitales, para saber cómo configurar los primeros perfiles en redes sociales, saber cómo configurar la privacidad y seguridad de todos los terminales que van a usar en casa. Esto necesita implicación de los padres. ¿Tenemos tiempo? Es una buena reflexión. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tú en tu libro mencionas también el impacto que ha tenido la inversión que han hecho los países del sudeste asiático en la tecnología y cómo esto ha ayudado y se refleja en materia de educación. Bueno, ¿qué opinas tú de nuestros países en donde realmente no se dedica tanto ni a la educación ni a la tecnología? ¿Qué reflexión podemos tener de esto? Lo que tenemos que tener en cuenta es que ya vivimos en un presente tecnológico e hiperconectado, en el que no tiene cabida pensar que tenemos que enseñar y preparar a nuestras futuras generaciones para el pasado que nosotros vivimos. Tenemos que prepararlas para el futuro, para el presente futuro que ellos van a vivir. Y sin duda ese futuro es digital y tecnológico. Entonces tendremos que ir implementando la tecnología dependiendo de las etapas escolares, por supuesto, para poder que ellos vayan adquiriendo esas nuevas habilidades. Pero como hablaba esta mañana con un grupo de docentes, a veces confundimos lo que es la tecnología educativa. Tecnología educativa no es simplemente pasar los libros a digital, no es simplemente copiar o fotocopiar todos los libros que tenemos en analógico y de repente pasarlos a un iPad o pasarlos a un Chromebook y que ahora los niños ya no lean en papel y ahora la lean en digital. La tecnología educativa es utilizar e implementar toda una serie de herramientas, de aplicaciones, de plataformas virtuales que no hacen más que enriquecer el aprendizaje del alumnado. Y todo eso, por supuesto, tiene que ser en colaboración con todos los elementos y herramientas analógicas que, por supuesto, nunca tienen que desaparecer. O sea, el libro no tiene que desaparecer, el papel y el boli no tiene que desaparecer, la oratoria no tiene por qué desaparecer, sino que todas las herramientas el docente las tiene que utilizar y tiene que utilizar la parte digital cuando él vea o ella vea que va a enriquecer en ese momento el valor de esa actividad para el alumnado. Y siempre, por supuesto, bajo una estrategia pedagógica y con unos objetivos pedagógicos, por supuesto. Claro, claro. Y ahora, viendo todo el tema del entorno digital, cómo las personas andan con el celular en la mano como si fuera una extensión de sus propios cuerpos, ¿podría decirse que existe una adicción, que existe ahora una patología de que se convierta en una adicción o un vicio en todo el tema de la tecnología y los celulares y todo el entorno digital? Lo que se está haciendo es realmente un uso abusivo y problemático. O sea, no podemos hablar de adicción como tal porque no está recogida como una patología todavía ni por la OMS o el manual en el CIE-11, ni por el DSM-5, que es el manual americano, pero sí que es verdad que se está haciendo un uso problemático de la tecnología y un uso abusivo que no requiera, por supuesto, tratamiento especializado y tratamiento clínico. Para eso, por supuesto, los primeros referentes que tenemos que ser somos nosotros los adultos. O sea, no podemos implementar unas normas en casa, implementar unos límites, si al final nuestros hijos o nuestro alumnado está viendo el comportamiento que estamos teniendo nosotros en el día a día con la tecnología, que al final la estamos utilizando para todo, pero de una manera abusiva y, como decías, prácticamente estamos todo el día con el smartphone o con el celular en la mano. Entonces, tenemos que, en ellos, fomentar ese equilibrio entre las horas que pasan conectados y las horas que pasan desconectados, porque para ellos ya no existe, como era en nuestra época, ese mundo real, que es el mundo analógico, y ese mundo irreal, que es el mundo digital. Ahora, para ellos no existe esa distinción. Para ellos es su mundo, que es el único que viven, y hay tiempo que pasan conectados y hay tiempo que pasan desconectados. Pero lo que tenemos que intentar, por supuesto, es que pasen un tiempo conectados y menos tiempo o más tiempo desconectados. Para ello tendremos que fomentar, por supuesto, ocios saludables, es decir, que no dejen de hacer, o que la tecnología no haga, que dejen de hacer todo aquello que siempre les ha gustado, que no dejen de hacer deporte, que no dejen de escuchar música, que no dejen de salir con sus amistades, que no dejemos de hacer, entre todos, planes familiares, que salgamos a comer, a salir a pasear al perro, a salir al campo, pero para eso también nosotros nos tenemos que implicar las familias. Porque no puede ser que digamos a nuestro hijo o a nuestra hija, deja la consola, deja los videojuegos, deja TikTok, deja Instagram, mientras nosotros nos pasamos el fin de semana enchufados, viendo series de Netflix todo el fin de semana. Es un trabajo de toda la familia y de implicación familiar. Es decir, tenemos que pensar que todos tenemos que hacer un uso saludable de la tecnología. Y aparte, a veces no tenemos que pensar tanto en el número de pantallas, porque a veces me preguntan las familias de Laura, es que una hora y media es saludable, pero dos horas ya es un uso abusivo, tres es bueno y dos y media es malo. A veces no es pensar en el número de pantallas solamente, sino en cómo les va a afectar ese número de pantallas a nuestros hijos por un lado. Como decíamos antes, nuestros hijos son diferentes. Entonces, podemos tener un hijo que es muy tranquilo, que tiene un carácter realmente sereno y puede estar dos horas jugándose a videojuegos de una manera totalmente natural y tranquila. Y cuando nosotros además vamos a la habitación y le decimos, oye, para ya, porque vamos a cenar o porque hay que hacer los deberes, el niño tranquilamente desconecta y no hay ningún conflicto en casa. Sin embargo, podemos tener a otro hijo que es hiperactivo, que es nervioso, que tiene algún conflicto realmente con la resolución de los problemas en casa y simplemente conjugar una hora, eso ya le provoca cierta irritabilidad o incluso a veces algún brote agresivo. Entonces, tendremos que pensar que con ese hijo nuestro, aunque sea el mismo videojuego, no puede estar el mismo tiempo que su hermano porque le afecta emocionalmente en gran medida. También es importante, y para eso tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que conocer el entorno, qué les gusta, a quién siguen, qué hacen, para saber qué tipo de pantalla consumen. No es lo mismo tener a nuestro hijo o a nuestra hija dos horas en el sofá haciendo scroll, viendo vídeos de TikTok o de Snapchat o de Instagram, que al final no les aporta nada, salvo un rato ocioso, que si nuestro hijo o nuestra hija está con una pantalla y está, por ejemplo, viendo aplicaciones que les ayuda a editar vídeos o a saber maquetar, por ejemplo, una fotografía para un trabajo que quiere hacer para el colegio porque les han pedido que, bueno, pues de todo lo que han aprendido ese día en el cole, luego lo reproduzcan en un vídeo y lo transformen en una maqueta con música, con audio, con imágenes y está aprendiendo a editar todos esos contenidos. Entonces, ¿qué tipo de pantalla están consumiendo? Porque eso es innovador, eso es realmente productivo. El otro ejemplo no lo era. No, claro. Tú mencionas algo muy interesante en tu libro, unos términos que yo no había escuchado. FOMO y nomofobia. Sí. ¿Qué es esto? Muchas veces se lo pregunto a mis alumnos. La nomofobia muchas veces es este miedo irracional que tenemos a quedarnos sin batería en el móvil o a salir sin el celular de casa. Yo siempre cuando llego a clase le pregunto a mis alumnos, cualquiera de vosotros, si salís de casa y os dais en el autobús y os dais cuenta que no tenéis el móvil o lo tenéis sin batería, ¿qué haríais? Volveríais a casa y, por supuesto, casi todos volverían a casa. O sea, no podrían llegar a clase sin el smartphone o si no estuviera cargado. Y el FOMO, que se traduce por ese fear of missing out, es esa sensación de que tienen que estar constantemente mirando los canales sociales porque tienen miedo a perderse cualquier notificación, cualquier información, a ver qué ha hecho su amigo, su amiga, su vecino, su vecina. Entonces, es decir, es que si no estoy constantemente viéndolo, me puedo perder eso que ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo importante? Porque si lo pensáis, el dispositivo como tal, el smartphone o el celular, no es lo que crea esa dependencia. Porque si yo no tuviera, por ejemplo, en el smartphone, si no tuviera plataformas como el mail, TikTok, WhatsApp, Telegram, Instagram, si solo tuviera Gmail o si solo tuviera Excel o si solo tuviera Google Maps, no necesitaría ir constantemente al dispositivo. Realmente, lo que nos hace ir al dispositivo son las plataformas que tenemos instaladas en el dispositivo digital. Y si pensamos aún más, ¿qué es lo que hace realmente que las plataformas no se enganchen? Que las plataformas nos digan, Laura, ves al teléfono, Laura, ves al teléfono, Laura, mira lo que tienes en el teléfono. Eso es las notificaciones. Las notificaciones, que en psicología es lo que llaman el reforzador secundario. Ese tin, 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 tin. Tin, tienes un mensaje nuevo. Tin, alguien ha puesto me gusta. Tin, alguien ha hecho un comentario de tu fotografía. Si nos quitamos las notificaciones, o sea, yo tengo prácticamente todas las notificaciones quitadas, silenciadas de mi dispositivo. Por supuesto, todo WhatsApp, todas las de mail y todas las de las redes sociales. Lo que va a hacer es que yo controle a mi teléfono y que no mi teléfono me controle a mí. Entonces, cuando yo termino de trabajar, porque además yo redacto muchos artículos y necesito mucha concentración, cuando yo termino de trabajar hay ciertos momentos en los que me voy a revisar el smartphone o el celular. Entonces, es ahí cuando reviso, pues veo si tengo WhatsApp importantes, si tengo algún mensaje, algún mail, pero yo decido ir al teléfono. No es el teléfono el que me está llamando a mí constantemente para ver qué tengo importante en él. Hablemos un poco de los peligros, ¿verdad? Sí. Tenemos a bebés prácticamente pegados. Ayer estaba yo esperando en una fila y el niño delante de mí me fijaba que estaba viendo algo con cosas de terror. Y la mamá de lo más quitada de bulla y el niño como con seis años viendo carabelas y cosas así. Pero he escuchado también y mencionas tú en tu libro que los engaños online son mayores en los menores de edad y en los adultos de la tercera edad. ¿Ellos son los más afectados? ¿Qué podemos hacer para evitar estas cosas? Es la población más vulnerable, tanto los niños y adolescentes como las personas mayores. Por supuesto, para todos los ciberriesgos que llamamos las estafas, que les puedan introducir cualquier tipo de malware como puede ser un virus, un troyano, phishing y luego ya aparte todo lo que puede ser estas nuevas deepfakes con toda la realidad aumentada, místic y la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer en esto y además hago mucho, mucho hincapié, es que fomentemos una actitud crítica importante en estas nuevas generaciones. Es decir, que se pregunten, que duden, que reflexionen de todo aquello que se van a encontrar hoy en día en sus dispositivos, que ya venga a través de una red social, que venga a través de un canal de mensajería instantánea, que lo vean en internet simplemente o en las redes sociales, porque no todo lo que les va a llegar, por supuesto, ni va a ser veraz, ni va a ser información contrastada. Entonces tienen que dudar de todo eso, incluso a veces se lo digo yo a mis alumnos, dudar de lo que digo yo y contrastar la información que yo os puedo dar también. Porque hasta ahora a todos lo llamábamos fake news, pero hubo un congreso en el 2018 en el que se juntaron muchos estudiosos de diferentes sectores y nos instaron a dejar de llamar fake news porque a veces pensamos que las fake news venían solo en formato de news, de noticias. Y sin embargo, lo que se está llegando ahora, sobre todo a estas nuevas generaciones, en canales que ellos usan mucho, como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, o incluso los mensajes directos de Instagram, que es como ellos se comunican, puede ser un meme, por ejemplo, manipulado, puede ser un vídeo manipulado, o incluso ahora con la IA generativa, un defake. Entonces tenemos que hacerles dudar de todo eso. Y ante la duda, verificar, chequear.